¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Castellón! ¡Arriba! Pues ahí tenemos a Sufi. ¡El de Pazora! ¡Ahí se le viene el lleno! ¡Ve Sufi! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está! ¡Qué era eso! ¡Cuidado que aprieta por ese pitón! ¡Estás el estrente! ¡Mira, mira, mira! ¡Atención! ¡Arriba! ¡Ahí tenemos a Sufi, el de Oda! ¡Quebró! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que aprieta, que aprieta, que aprieta! ¡Erik! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Y arriba! ¡De la noche! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que la llevas, que la llevas, la llevas, la llevas! ¡Cuidado! ¡Y fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Xavi! ¡Madre mía! ¡Señor! ¡Palmas! 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 ¡Y ahora está! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí tenemos a Llave! ¡Nada, ya lo cuida! ¡Vamos! ¡Y ahora está que rodar a poder, a poder! ¡A poder! ¡Aquí! Ya está, rodilla al suelo recibiendo a Rabiosa el látigo. Ya está, recibe arriba y abajo. Ya está aquí el tiempo, ahí está Sejero. Cuidado. Cuidado, Sejero, perfecto. Ahí está Erick Valle. Ahí está Pablo Rodri, pintando en este juego. ¡Nada de la mía! Ahí está de nuevo. ¡Bien! ¡Bien! Ahí está Erick Valle en ese regalo. Ahí está Kevin, cuida que aprenda, cuida, cuida, cuida arriba. ¡Bien! 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 Esta barberita de la escuela Ahí está Raúl Gil Y ahí está ese recorte en los medios Mira, mira esa vueltecita Ahí otra Y fuerte ese aplauso Ahí está Aquí uno Y ahí está Sufi Ahí tenemos a Adrián En coletas Ahí está, dejándose quiebra el ángel Vamos a ver Y arriba Y ahí está Dejándose quiebra El de Tudor Ahí está Ahí está Ya ve Y ahí se queda Mira, mira, mira ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Algo de genética! ¡Gracias! 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 1, 2, 3 ¡Hola! ¡Esto se hanging a él, ¿no? Gracias. 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 Hombre, yo te haría. ¿Eh? ¿Qué? ¡Vale! 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 Paso a paso tarde. Paso a paso tarde. Paso a paso tarde. Paso a paso tarde. Paso a paso tarde.